Lectura del Salmo 68, versículos 1 a 15. Que se levante Dios, que se dispersen sus enemigos, y huyan ante él los que le odian. Como se ahuyenta el humo, así los ahuyentará. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos ante Dios. Pero los justos se alegrarán y gozarán delante de Dios. Y se alegrarán. Cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre. Preparad el camino al que cabalga por las llanuras. El Señor es su nombre, y alégrense ante él. Padre de los huérfanos y juez de las viudas, Dios en su santa morada. Dios da un hogar al solitario. Saca a los prisioneros en la prosperidad. Pero los rebeldes habitan en tierra reseca. Oh Dios, cuando saliste delante de tu pueblo. Cuando caminabas por el desierto. Selá. La tierra temblaba, los cielos goteaban ante Dios. Esto fue el Sinaí ante Dios, el Dios de Israel. Oh Dios, derramaste lluvia abundante. Fortaleciste tu heredad cuando estaba fatigada. Tu rebaño habitó en ella. En tu bondad has preparado para los pobres, oh Dios. El Señor da la palabra. Las mujeres que traen la noticia son un gran ejército. Los reyes de los ejércitos huyen. Huyen, y la que se queda en casa comparte el botín. Aunque descanses entre los cercados. Están las alas de una paloma recubiertas de plata. Y sus plumas con el verde del amarillo dorado. Cuando el Todopoderoso dispersó allí a los reyes, nevó en Zalmone. Gracias por ver el video.